Bien, para ampliarnos este tema, precisamente ya están con nosotros acá en el estudio doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes, y don Jonathan Lewis, vocero de la UNICEF. También estarán vía remota doña Cindy Mora, jefa de trabajo social del Hospital Nacional de Niños, y Milena Grillo, directora ejecutiva de Pan y Amor, vía telefónica. La invitamos a doña Patricia Vega, presidenta ejecutiva del PANI, sin embargo, declinó de participar de esta mesa el día de hoy. Iniciamos con usted, don Jonathan Lewis. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Los principales hallazgos en este estudio, en comparación con otros estudios en el tema de violencia infantil, agresión infantil, veíamos que el porcentaje más alto se da en niños entre las edades, entre los 7 y 12 años, y un poco menos en lo que es las etapas preescolares, pero decíamos en un inicio que las cifras tan altas de agresión que se dan desde los hogares es lo que ellos van y transmiten en los centros educativos. Así es. Bueno, finalmente contamos con evidencia de encuestas a nivel nacional de que precisamente el fenómeno de agresiones y diferentes tipos de violencias contra la niñez y la adolescencia en Costa Rica, ya podemos concluir con precisión de que viene en bastante aumento. En el año 2011, cuando se realiza la encuesta por aglomerados sobre la situación de la niñez en el país, se concluyó de que aproximadamente un 45 a un 46% de todos los niños en los hogares encuestados entre las edades de 1 a 14 años, padeció de algún tipo de disciplina violenta u otras manifestaciones de tratos y manejos violentos. La misma encuesta que se realiza para el año 2018, que conjuntamente con el INEC y el Ministerio de Salud, UNICEF promovió y presentó en el mes de julio, ese porcentaje sube aproximadamente 49.6%. Eso significa que ya hay una evidencia estadística bastante confiable de que la realidad de los niños, particularmente esos niños que están viviendo en condiciones de vulnerabilidad social y económica, es una realidad y una experiencia diaria que se caracteriza por una relación violenta entre los adultos en sus hogares, o sea, los padres u otros cuidadores y ellos mismos. Lo que vemos con bastante preocupación, si bien el fenómeno de la violencia y sus dinámicas en centros educativos, en instituciones de acogida y albergues, es bastante diferente de cómo se da la violencia en los hogares, es decir, que sistemáticamente todas las modalidades de violencia, sea psicológica, física, negligencia o sexual, viene en aumento en la población de niños entre 0 a 5 años. Va disminuyendo en ciertas categorías a partir de los 6 años en adelante, lo que significa de que a medida de que el niño o la niña va creciendo en edad, la violencia física va bajando, la violencia emocional y psicológica viene en aumento, pero lo más preocupante es de que los niños más pequeños, que deberían de tener un trato mucho más protector, mucho más cariñoso, mucho más tierno, son precisamente aquellos que están sufriendo de casi todas las modalidades de violencia y particularmente la física. Y los más vulnerables, los niños de 0 a 5 años. Y eso es lo que se ve reflejado e ilustrado en el informe del Hospital Nacional de Niños, porque entonces estos niños, al sufrir este tipo de situación en sus hogares, entonces son llevados a las instituciones del gobierno, como por ejemplo el Hospital Nacional de Niños. Lo mismo se da, por ejemplo, con las denuncias que recibe el PANI año tras año, estamos hablando de aproximadamente un promedio de entre 53.000 a 55.000 denuncias, la mayoría de las cuales se da precisamente por situaciones de violencia, malos tratos y negligencia en los hogares. Catalina Crespo, Defensor de los Habitantes, buenos días. En junio, ustedes, por decirlo de una manera, cuestionaron la rectoría del Patronato Nacional de la Infancia en la protección a los niños, incluso denunciaron que nueve de los 30 albergues, si no me equivoco, tenían condiciones de hacinamiento. ¿Debe replantearse la labor del Patronato Nacional de la Infancia o su organización? Buenos días. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Lo más importante en este momento es el PANI es el rector de este tema de violencia en contra de la niñez y la adolescencia, pero yo creo que el problema va más allá de solo la niñez, es un problema de Costa Rica que estamos viviendo una epidemia de violencia. Y los grupos más vulnerables son mujeres, adultos mayores y niños y niñas. Y en este caso son grupos que la violencia los ha afectado, inclusive los números han crecido alarmantemente. Inclusive, imagínense que del 2004 al 2017, el Poder Judicial reportó un crecimiento de un 74% en violencia en general de nuestro país. Y de ese 74%, 70% eran menores de edad. Entonces, lo que hay que poner esto es en contexto de qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo ese estrés de desempleo, de un montón de desigualdades, tanto en el área metropolitana como en áreas rurales, las desigualdades que está apareciendo en nuestro país, cómo ese estrés está causando violencia a los más vulnerables de nuestra sociedad. Y en este caso, los niños son uno de los tres grupos donde los niveles de violencia han crecido enormemente. Y hablamos de niños y niñas y qué significa eso, pero estamos hablando de que una chiquita, un chiquito de cinco años, que está haciendo, ¿verdad?, con violencia, que les están pegando, que hay agresión, que hay violación, ¿estamos hablando de eso? ¿Qué habla de eso de nuestra sociedad? Y además, volvamos a también relaciones impropias, que eso no lo hemos hablado aquí, que es una forma de violencia también. Entonces, esas relaciones impropias han crecido enormemente. Y recordemos que, por dicha, una de las cosas que la Defensoría trabajó muy fuertemente en el tema de relaciones impropias es que sean criminalizadas. O sea, que es considerado un crimen y que se puede ir a la cárcel. Doña Catalina y don Jonathan, entendemos que es un problema generalizado el tema de violencia y que afecta principalmente a los más vulnerables, los menores, y que nace precisamente en el hogar. Entonces, pero si en el hogar no se da la protección, entonces tienen que entrar articulados instituciones. Por eso mencionaba el Patronato Nacional de la Infancia. Bueno, y que no solo debe ser el Patronato Nacional de la Infancia. Entonces, debe haber, esa es mi consulta, debe haber ahí una respuesta a parte de las instituciones del Estado. Y si en el hogar no se va a dar, evidentemente, porque no se está dando. O sea, 51% de los niños reciben algún tipo de agresión según la encuesta del INE. Yo creo que existe una responsabilidad. Como usted misma le acabo de decir, empieza en el hogar, ya sea con nuestros padres o los cuidadores, pero también en la parte social, quiénes son nuestros vecinos que se están viendo. Yo a veces escucho gente que dice, ah, es que le estaban pegando, pero yo mejor no me digo nada y no me meto. Eso no se puede dar. Y después de ahí, entonces va la institucionalidad. El PANI en este momento es el rector y ha sido el rector en temas de niñez. Pero el PANI tiene un serio problema de gestión y no es de ahora. Tiene un serio problema de gestión de hace muchos años que viene para acá. Y más bien nosotros como Defensoría estamos presionando para que a ver cómo se resuelven esos temas de gestión, porque cuando hay problemas de gestión, los niños que están en violencia, muchos se salen, se salen del sistema y ni siquiera se ven qué es lo que está pasando. A veces se pierden en el sistema. Y eso no es posible, porque un chiquito, una chiquita, un joven, una joven son primordiales. No se nos puede ir ni uno. Ejemplo de ese problema de gestión, ¿qué es específicamente? Bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan hace unos meses para atrás que hubo una violencia, inclusive ya violencia mucho más seria en contra de unos chiquitos que el sistema le venía dando seguimiento? Sí, correcto. Y de ahí, el chiquito pues, bueno, perdió la vida y fue porque el sistema... Le fallamos, le fallamos. El PANI y el resto de las instituciones les fallamos. Porque sí, el PANI es el rector, pero la Defensoría necesita estar bien y el Ejecutivo necesita estar... Todos necesitamos trabajar juntos, sector, Estado y no Estado, y la gente y la familia y los vecinos, porque nadie dijo nada. Entonces, eso me preocupa. Sí, tal vez para complementar esa respuesta bastante completa, yo creo que deberíamos remontarnos al concepto y al principio que defiende el Estado costarricense, que sería el paradigma de los derechos de la niñez. Costa Rica ratificó hace unos 30 años, este año se celebran los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, al ratificarse esa convención y asumirla e incorporarla dentro del marco jurídico, normativo y legal del país, se asumen diferentes responsabilidades y ciertos principios, uno de los cuales es de que instituciones, familias, comunidades, son la primera línea de frente de defensa de los derechos de la niñez. Eso significa que la promoción y protección de los derechos tiene que venir siendo incorporada progresivamente en las diferentes políticas, en los diferentes marcos, al mismo tiempo que se tiene que ir concientizando a la sociedad en su totalidad acerca de la importancia que significa ese accionar de promover y proteger los derechos de la niñez. Uno de los desafíos que nosotros vemos acá en Costa Rica, primeramente, es la necesidad de fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones. Muchas veces, si bien existe un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia que tiene bajo su mandato el monitoreo de la Agenda Nacional de Niñez y Adolescencia, lo que vemos es que pueden existir situaciones donde diferentes instituciones están haciendo exactamente lo mismo sin necesariamente mancomunar recursos y esfuerzos. Segundo, hemos hecho un análisis acerca del nivel de cumplimiento de todas las recomendaciones y observaciones que son emitidas por el Comité sobre los Derechos del Niño y otros órganos de tratados de derechos humanos y sucede que Costa Rica tiene un nivel muy bajo de implementación de las recomendaciones que pueden ser orientadas a fortalecer programas focalizados, la necesidad de invertir más, la necesidad de elaborar campañas de concientización y estas recomendaciones que también acarrean una naturaleza obligatoria de la misma manera que la convención, al ser ratificada, es de ejecución obligatoria. Estas recomendaciones que son numerosas, el Estado las viene despriorizando de cierta manera y un llamado que nosotros hacemos es la urgencia de tener que revisitar todas estas recomendaciones. Y finalmente un elemento que nos parece que es fundamental es que Costa Rica sí tiene un marco jurídico sumamente robusto. Planes y políticas públicas no le hace falta al país. Lo que sí hace falta es un compromiso fundamental para garantizar que la implementación de estos planes sean planes de prevención de violencia. Hace dos años se presentó en el país un plan bastante integrado de prevención de la violencia. Tenemos políticas sectoriales para la primera infancia, para la infancia y para la adolescencia. Tenemos un sinnúmero de políticas. Pero ¿qué sucede? Al ser implementadas o al ser autorizadas o aprobadas, no vienen acompañadas por un mecanismo de ejecución e implementación que también debería de ser acompañado por una cultura más robusta de rendición de cuentas. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son los resultados que están siendo derivados de esa ejecución? Vamos a ir de inmediato con Doña Cindy Mora. Ella es jefa de trabajo social del Hospital Nacional de Niños. Doña Cindy, el fin de semana una familia nicaragüense intentó sacar del albergue de Turrialba a los niños que estaban ahí, el albergue del PANI. También veía una información bastante triste y es que en realidad estos son casos que se dan todos los días donde un niño de 11 años violentó también a su hermana de manera de abuso sexual. Incluso le introdujo una piedra en sus partes genitales. Y son palabras bastante fuertes, situaciones bastante duras que están viviendo estos niños y que ustedes reciben al menos cinco casos diariamente de este tipo de agresión. ¿Cómo está abordando el tema? ¿Quiénes son además de obviamente la familia también la responsabilidad de esta sociedad costarricense con todos estos pequeños? Adelante. Gracias, buenos días. Sí, en efecto, son situaciones muy lamentables las que están atravesando los niños y niñas de este país. Coincido con las personas que en este momento están también exponiendo sus puntos de vista que no es únicamente una persona o una institución responsable, es una sociedad como tal la que está fallándole a esta población y que efectivamente nosotros como Hospital de Niños estamos recibiendo ya las secuelas más inmediatas a nivel físico y emocional de estas personas menores de edad. De ahí la importancia del trabajo en conjunto, la importancia también de estar haciendo estos llamados de atención porque efectivamente estos niños y niñas vienen de diferentes hogares, van a las escuelas, muchos de ellos van a centros de cuido y por ende, como les indicaba anteriormente, la responsabilidad continúa siendo parte de todos y todas. Es muy frecuente en nuestro trabajo las investigaciones que realizamos cuando estos niños ingresan encontrarnos que son muchas de estas situaciones ya conocidas a nivel de escuela, a nivel del barrio y que no se denuncian. O bien, como lo decían anteriormente, son situaciones de secreto, son situaciones donde terceras personas no quieren verse involucradas y por ende, cuando salen ya estas situaciones a la luz, es cuando empiezan a aparecer múltiples informaciones, pero desgraciadamente muchos casos de manera ya tardía. Doña Cindy, decíamos que la cifra es alarmante. Ustedes han percibido que ha habido un aumento en ciertas épocas, cierta temporada por ciertos factores y también cuando ustedes trasladan todos estos casos al Patronato Nacional de la Infancia, ¿hay algún seguimiento? ¿Cuál es ese contacto que ustedes tienen directamente con el PANI? Porque entiendo que después de que ya salen del hospital, quedan en manos de esta institución antes de regresar con sus progenitores. Sí, bueno, el contacto con el Patronato en realidad es diario, ¿verdad? Como lo decíamos anteriormente, acá desde el hospital estamos utilizando un protocolo donde se realiza toda una coordinación con los diferentes equipos y profesionales de salud y eso también se traslada a las diferentes instituciones. Llámese al Ministerio Público cuando se debe realizar una denuncia y también Patronato Nacional de la Infancia. ¿Cuál es nuestro trabajo efectivamente con el PANI? Bueno, es realizar un trabajo en conjunto para la valoración del riesgo y lograr determinar cuál es el mejor camino, cuál es la persona responsable de esta persona menor de edad también a su egreso hospitalario. El seguimiento en muchas situaciones se está dando de manera conjunta porque muchos de estos niñas, si bien es cierto, son egresados también requieren de un seguimiento a nivel hospitalario por las secuelas físicas o bien emocionales que pueden presentar. Entonces el seguimiento lo realizamos tanto de manera individual ya sea a través de los diferentes profesionales que continúan el seguimiento post-egreso o bien también lo estamos realizando cuando aún se encuentran hospitalizados y se invita a las oficinas locales para que formen parte de las reuniones del Comité de Estudio Integral del Niño y Niña Adolescente, el cual es un espacio multidisciplinario en el cual también se toman decisiones que involucra, como les digo, a otros funcionarios que tienen que ver con la protección integral del niño y la niña. Gracias a Cindy Mora, jefe de trabajo social del Hospital Nacional de Niños. Vamos a ver y a escuchar también la experiencia del director de programas de policías preventivos de la Fuerza Pública, Franklin Luis, precisamente cuando dan el abordaje de este tipo de casos. Bueno, desde la formación para cada uno de los oficiales de Fuerza Pública se enseñan lo que son los protocolos, de la forma en que se tiene que abordar. Nosotros no quisiéramos tener que atender o no sería más bien ver eso cotidianamente. Estamos en un país en el cual nosotros tenemos que estar claros que son derechos, pero también responsabilidades. A lo que usted consulta, el manejo, básicamente, tiene que ver el contexto y el lugar donde se desarrolla. Estamos hablando de un menor de edad, es la atención inmediata y aquí intervienen varias instituciones. En primera instancia, Fuerza Pública, que es el que hace la atención y posteriormente se traslada al PANI para que ellos, a través del proceso que ellos tienen, le den la atención correspondiente. La policía es la primera instancia que va a atender, pero hay otras entidades especializadas que van a tener que ejecutarlo a través de un protocolo, a través de un proceso. Asesores legales tenemos en cada una de las direcciones regionales a nivel nacional, los cuales van a orientar a ese oficial para que haga el trámite que corresponde. ¿Cómo repercute humanamente en la Fuerza Pública, en un policía, atender un caso de violencia a menores? Detrás de este uniforme hay un ser humano. Detrás de cada uno de esos oficiales hay una persona. Ellos van a hacer y van a darle el trato como corresponde. Hay sensibilidad. No es que encontrar un caso y lo van a ignorar o no van a atenderlo como corresponde. Hay sensibilización por parte de la Fuerza Pública en temas y en esto nuestros superiores han sido muy enfáticos en que todos los policías al abordaje lo hagan con el profesionalismo que hay y demás. A nivel interno, ¿qué pasa? Bueno, para eso, si tuviera el caso de que algún compañero tiene una afectación, pues tenemos un equipo de psicólogos que están ahí, por si fuese el caso, para darle una atención si fuera necesario. ¿Se ha tenido que utilizar ese equipo? Bueno, ojalá que en lo posible, como usted pregunta qué tan frecuente es, pero las veces que ha sido frecuente, pues el equipo ha estado. Repito, ¿verdad? Es en casos donde la policía ha tenido que actuar. Escuchábamos a Franklin Ruiz, director de programas policiales preventivos de la Fuerza Pública. Él señalaba algo que da pie a la siguiente consulta sobre las responsabilidades. Y menciono un ejemplo. Se está investigando en este momento un caso de una niña de 12 años violada en Pital, en San Carlos, embarazada actualmente, que cursa su curso lectivo, valga la redundancia. ¿Cuáles son esas responsabilidades legales para quienes saben de estos casos y no actúan? Tanto para las personas que rodeamos y conocemos estos casos, que al principio hablaba doña Catalina, pero también para los funcionarios que deben y tienen su obligación de atender este tipo de casos. Bueno, en ese caso, si es de menor de 12 años, automáticamente es violación. Entonces, ya la relación impropia se convierte en violación y eso puede ir a la cárcel. Y si hay un bebé, pues ya hay pruebas más fuertes, ¿verdad? Hay una gran responsabilidad. Yo creo que aquí hay dos cosas. Yo creo que uno de los señores, el señor que acaba de hablar, mencionó no solo tenemos derechos, sino tenemos responsabilidades. Aquí quiero mencionar dos puntos específicos. Uno, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que estamos aquí, cada uno de los que nos están viendo y los que no nos están viendo, en prevenir eso, en prevenir la violencia en contra de los niños, niñas, mujeres. O sea, el ambiente que tenemos cada uno de decir, porque también es responsabilidad el que sabe que algo está pasando, que han habido casos, muchísimos casos, que saben, comunidades enteras, que saben que hay una relación impropia y nadie dice nada. En este caso, perdón, doña Catalina, sabía el director del centro educativo de esta niña donde fue violada, al parecer conocía de esta situación. Bueno, ahí yo diría, yo le haría un llamado al MEP para primero que todo abra un órgano a ver qué es lo que está pasando, porque sabiendo que hay una ley de relaciones impropias y no haya hecho nada, para mí hay algo... La persona estaba, incluso trabajaba dentro del centro educativo, correcto, el agresor. Y la otra cosa que quería decir, el segundo, aparte de la responsabilidad que cada uno tenemos, es que recordemos que el PANI es el ente rector en esta materia y aún cuando tenemos que trabajar juntos y tenemos responsabilidades todos, el ente rector en materia de niñez y adolescencia es el PANI, y el PANI es el que le toca asumir estas responsabilidades para hacer lo que le toca hacer. Don Jonathan Lewis, adelante. Y también quería hacerle a usted la consulta a partir del estudio y demás, ¿cuándo han visto ustedes que ha sido este fenómeno más notorio de la violencia, no solo entre los niños en centros educativos y demás, sino desde sus hogares? ¿Ha venido esto un incremento de un tiempo para acá? Sí, yo creo que uno de los temas fundamentales que Costa Rica tiene que abordar es el hecho de que en cuanto a un 34% de sus niños y adolescentes vivan en condición de pobreza monetaria, un porcentaje que afecta mucho más a niños, niñas y adolescentes de origen afrodescendiente, indígena, niños y niñas con discapacidad, viviendo en hogares pobres, vamos a tener una réplica de estas situaciones porque son en estas comunidades por lo general donde se están dando las grandes vulneraciones de no solo el derecho a poder vivir en felicidad y libre de violencia, pero si uno hace una comparación de todas las estadísticas nacionales con cómo se desenvuelven los derechos en, digamos, una población de niñas, adolescentes, afrodescendientes o indígenas, vamos a ver siempre una tasa de embarazo en adolescentes mucho más elevada de que la tasa nacional en estas poblaciones en específico. A lo que voy es de que le urge al Estado costarricense hacer una profunda reflexión sobre el por qué no está invirtiendo lo suficiente en prevención. Todo programa y toda iniciativa de restitución de los derechos vulnerados, lo que estamos conversando aquí y ahora, siempre le va a salir muchísimo más caro al Estado, a las familias y a las comunidades costarricenses de que invertir en prevención. El Estado invierte muy poco en prevención de la violencia, en prevención de diferentes situaciones. Ahí la recomendación que nosotros hacemos en nuestros diferentes estudios es de que es cierto, hay que continuar con aquellos programas que uno llamaría de políticas públicas universales, la necesidad de que el niño vaya a la escuela, la necesidad de que el niño pueda ser atendido en diferentes centros especializados, pero particularmente lo que está haciendo falta es de que no hay suficientes programas focalizados y específicos para poblaciones de muy alta condición social, de alta condición de vulneración social y económica. Entonces, y estos programas existen, tenemos pilotos, tenemos modelos muy novedosos, muy innovadores, muy exitosos. Lo que se requiere en este momento es la necesidad de invertir lo suficiente para poder llevar a escala nacional muchos de estos pilotos que podrían tener un impacto muy positivo en la reducción de las tasas de violencia contra las niñas. Sigo con mi consulta sobre las responsabilidades. Entonces, en la cadena de estas, ¿quién va primero, quién segundo, quién tercero? ¿Cómo es el seguimiento para que estas cosas no queden impunes? La violación de esta niña de 12 años no quede impune. Primero, los que están alrededor denunciar. Y después, qué sé yo, entra la fuerza pública y luego el patronato nacional de la infancia. Es decir, ¿quién...? Lo último que tenemos que hacer o que debemos hacer es imputarle responsabilidad a los niños y a los adolescentes porque ellos son sujetos de derechos. Ellos no son los responsables por su autorealización de derechos. Son sujetos de derechos. Eso implica que hay una gama de actores, tanto individuales como institucionales, que tienen el rol, tal como lo manifiesta la doctrina de derechos humanos y de protección integral de la niñez y la adolescencia, son los garantes de los derechos de la niñez. Entonces, en primer lugar, uno tiene que preguntarse qué sucedió en el hogar donde los padres de familia no pudieron realizar su labor de protección y de velar por el bienestar de sus niños. Eso lleva, obviamente, a una serie de preguntas si es que hacen falta más programas especializados para poder trabajar con padres de familia en la doctrina de la crianza positiva tierna y protectora de los niños. Primeramente. Segundo, ya se ha hecho mención de que la comunidad no es un abstracto. La comunidad es un conglomerado, una unión de diferentes personas, personalidades, líderes comunitarios, las iglesias, las escuelas, los centros comunitarios, que también tienen conocimiento de situaciones que se están dando y tienen una responsabilidad, bajo la doctrina de protección de los derechos, los derechos de hacer las denuncias. Tercero, si el profesor o el maestro o el director del centro educativo tenía conocimiento, también le compete a él o ella la responsabilidad de llevar la información a las autoridades competentes sobre este tema. Entonces, yo no estoy sugiriendo de que nos estamos lavando las manos, pero muchas veces lo que sucede es que hay que hacer un análisis para determinar por qué no están actuando, por qué no están realizando sus deberes. No es tan fácil como decir no lo hizo, por lo tanto la culpa es de esa persona. Uno puede llegar a conclusiones relacionadas con puede ser de que las personas sencillamente no sepan, no conozcan cuál es la cadena de llevar una denuncia o que no sepan, no conozcan cuál es la mejor manera de identificar o detectar situaciones que se están dando. Por eso es que yo insisto y insistimos desde UNICEF en la necesidad de hacer acompañar el análisis de lo que está sucediendo con propuestas propositivas de intervenciones para resolver el problema en sus raíces. Pero para llevar esa cadena, doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes, están las instituciones a cargo que deberían imputar a las personas responsables de que esos menores indefensos y sin culpa de nada estén viviendo situaciones. Las instituciones existen y están y son instituciones fuertes. El problema que tienen estas instituciones, que es que a veces los niños se nos salen de las manos donde deberíamos estar aquí, la institución debería protegerlos y mantenerlos aquí protegidos y se salen, es el problema de gestión. Ese es el problema. Y la otra cosa es que cuando pasa algo así, hay dos opciones, o nos vamos solamente desde el punto de vista represivo, que es lo que estamos hablando aquí, ahora qué se va a hacer, quién es el responsable, el policía, todo lo que se necesita hacer, que es importante, pero lo que mencionaba el representante de UNICEF es la parte preventiva. ¿Cómo hacemos para que nunca más ninguna chiquita vuelva a estar en esa situación? Y ahí es donde la institucionalidad y la gestión y la estrategia debe de trabajar. No solo, ok, ya tenemos este caso, hay que lidiar con un caso doloroso de violación, de incesto, no sé cuál habrá sido el caso específico, si habrá sido familiar, si habrá sido incestuoso, pero además, ¿cómo vamos a prevenir para que ninguna otra chiquita quede embarazada en esos aspectos? Entonces, de ahí es la parte preventiva que para mí, como defensora de los habitantes, la parte preventiva es la parte primordial, es esencial y nuevamente, como le está diciendo el colega, Costa Rica no trabaja bien en la parte preventiva. ¿Quién tiene que asumir esa parte preventiva? El Estado, en realidad, todos tenemos que asumirla, pero el Estado en sí, en el parte de prevención de violencia en general, el Estado tiene que asumir ese rol y no lo está asumiendo ahora. Está siendo un Estado represivo que es parte, es importante también, pero tiene que haber un balance entre las dos. Vamos a pasar, don Jonathan, le voy a hacer un momentito porque tenemos también, Julieta, a doña Grace Arias, ella es trabajadora social y tenemos imágenes de ella de la escuela de la Carpio que vive de cerca situaciones de este tipo de vulnerabilidad y nos va a hablar un poco de su experiencia. Nosotros, este, lo, lo recibimos por una referencia de parte del docente. Ellos son los que se dan cuenta si algún niño está siendo agredido en el hogar por su padre o madre o algún hermano o algún familiar. Con respecto a eso, entonces, nosotros hacemos la entrevista al niño, al padre de familia o a la madre y hacemos el informe y lo referimos al PANI. Luego, el PANI es el que se encarga de dar el seguimiento junto con nosotros, ¿verdad? y así funciona. Doña Grace, ¿cuál ha sido el caso que más le ha impactado? Bueno, este, hay un caso muy especial que nunca olvido, que ya fue hace bastantes años, porque tengo muchos años de estar aquí, que fue de un niño que, bueno, nos dimos cuenta que lo agredían y cuando ya el juez habló con nosotros, ya eran niños, ya no era solo él, sino eran los hermanos y que estaban en peligro de muerte y creo que llegamos a tiempo en ese momento. 7 con 22 minutos para quienes se integran a la revista de Costa Rica Noticias, estamos conversando con autoridades respecto al tema de la violencia contra menores de edad ante diversos casos que han ocurrido este año y recientemente mencionaba el caso de una niña violada en San Carlos, lamentablemente. Doña Catalina, usted mencionaba el tema de prevención, más allá de un estado represivo y de prevención, pero sin la familia, bueno, no se da esa prevención o en las comunidades no se da esa prevención, entonces, ¿a quién corresponde a los centros educativos? ¿Hace falta en ese momento ante esa epidemia que según usted mencionaba textualmente de violencia ahí? ¿Hace falta esa prevención, motivar o incentivar esa prevención en centros educativos? Ya que en las familias evidentemente no se está dando. Bueno, se debería dar en las familias y ahí es donde el estado necesita trabajar con todo, o sea, hay un montón de actores, están las familias, están los vecinos, los familiares, no solo la mamá, el papá, o a veces recordemos que también estamos diciendo que muchos de estos niños están viviendo con mamá y papá y a veces no están viviendo con mamá y papá, a veces solo viven con mamá o a veces viven con las abuelas, entonces también es ver qué es lo que está pasando, cuál es la realidad y después eso sí, hacer un trabajo de entrenamiento, de talleres, de cómo se hace la prevención en todos los actores, tanto en la familia como en la comunidad, entonces las municipalidades ahí pueden tomar un rol primordial en ver cómo se hace para prevenir municipalidades, obviamente el PANI, la caja, estamos hablando del Ministerio de Salud porque ese es un tema también no solo de preocupación de niñez y adolescencia, es un tema de salud que hacemos con las chiquitas, con la muchachita ahora que está embarazada, cómo vale su futuro, quién la va a ayudar, cuál es su sistema que la está apoyando en este proceso. El mismo centro educativo. El mismo centro educativo, es un ambiente de prevención alrededor de todos los diferentes actores y cada uno de estos actores tiene una gran responsabilidad. 7, 24 minutos, Helen, recordar que invitamos a Patricia Vega, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, pero no quiso participar de esta mesa de discusión el día de hoy. Ella fue llamada por los diputados en junio precisamente para dar cuentas de la labor y las acciones del Patronato Nacional de la Infancia con respecto a la muerte de tres niños al principio, al primer semestre de este año. Sí, recordar que están con nosotros Catalina Crespo, defensora de los habitantes, don Gordon Jonathan Lewis, vocero de UNICEF y también Cindy Mora, jefa de trabajo social del Hospital Nacional de Niños, a quien le vamos a dar nuevamente el pase. Doña Cindy, usted ha estado escuchando a lo largo de esta entrevista el tema de las responsabilidades, el tema de también la prevención por parte del Estado que debe reforzarse un poco más para que sea desde los hogares donde se gesta todo este tipo de violencia principalmente se pueda prevenir de alguna manera. ¿Cómo lo abordan ustedes también esta problemática que viven de cerca, cara a cara todos los días desde el Hospital Nacional de Niños y el tema de la responsabilidad también? Sí, gracias. Efectivamente coincidimos en que la prevención tiene que ser la clave para lograr disminuir las situaciones de abuso que están sufriendo los niños y niñas en este país. Desde el hospital evidentemente tenemos diferentes ramas, la primera y la principal es lo que es la consulta y la atención social de sus niños a niñas y sus familias. Sin embargo desde el servicio de trabajo social hemos venido realizando también otras estrategias dirigidas a familiares precisamente como lo decían hay niños y niños que no están viviendo con sus padres sino que su red de apoyo inmediato pueden ser sus tiros abuelos o bien incluso redes comunales que se identifican y con las cuales legalmente estos niños son ubicados. Por ende hemos estado desarrollando talleres en la línea de educación en salud dirigidos al tema de disciplina positiva enfocados sobre todo en población de niños autistas niños del servicio también de problemas conductuales también talleres en los cuales se trabaja la prevención de lesiones en el domicilio llámese quemaduras problemas de intoxicaciones o bien de traumas ¿cuál es el fin? Bueno poder llegar a más población y evitar en estos niños y niñas que ya hemos tenido acá hospitalizados por estas situaciones que tengan nuevos reingresos o bien que estas familias vayan entendiendo que los hogares no son el lugar seguro que muchas personas estamos pensando ¿por qué? porque los vemos desde una visión de adultos entonces es tratar con estas familias sobre el tema de la prevención desde el hogar en cosas tan sencillas como visualizar el por qué el niño o niña no debe jugar dentro de una cocina el por qué se tienen que cubrir en este caso digamos los tomacorrientes los medicamentos tienen que ser almacenados en lugares seguros donde los niños no tengan acceso ya que estos han sido por lo menos en este año una de las principales situaciones en las cuales pues hemos estado atendiendo a los niños en este hospital Doña Lantamparice Grande Bueno yo quería regresar al tema de la gestión que creo que es fundamental pero verlo desde dos perspectivas una gestión obviamente se requiere mucho más eficiente mucho más asidua con relación a la implementación correcta y la aplicación a tiempo de protocolos procedimientos y estándares eso yo creo que definitivamente es algo para que las instituciones reflexionen alrededor de ese tema pero tal vez más importante es el elemento de la gestión basada en resultados de nada sirve una correcta implementación de todos los protocolos y procedimientos si no estamos viendo en un resultado clave una reducción de los niveles de violencia contra la niñez entonces si no estamos viendo en la gestión basada en resultados una reducción de las tasas de incidencia de violencia contra la niñez entonces obviamente algo no está sucediendo correctamente porque eso es lo que todos queremos ver al final del día no es de que necesariamente la correcta gestión sea de que todos estemos aplicando protocolos que deberían de incidir en una reducción significativa en los casos pero si eso no se da entonces tenemos que preguntarnos por qué y hacer una investigación y ahí es donde también llamamos la atención de que el país invierte demasiado poco en sistemas de monitoreo y evaluación para poder aprender qué está sucediendo y por qué no se están generando las reducciones que deberíamos de estar viendo están bien aplicados esos protocolos don Jonathan o debe ser el cambio desde ahí yo creo que de los estudios que hemos venido haciendo y parte del lanzamiento del plan nacional de eliminación y prevención de violencia contra la niñez que el país cuenta con ese instrumento que es verdaderamente muy robusto y muy integral parte del análisis pasó por la necesidad de hacer mapeos y sistematizaciones de dónde en la cadena es que se están quebrando o no se están dando los siguientes los siguientes pasos hay recomendaciones muy específicas para que esos esos procedimientos se puedan aplicar de una manera mucho más mucho más completa y consideraríamos nosotros de que si existiera en el país un ejercicio mucho más regular y continuo de una cultura de rendición de cuentas hacia la ciudadanía podríamos estar aprendiendo mucho más acerca de la implementación de estos protocolos Gracias Don Jonathan Doña Catalina para cerrar Yo sí quería decir algo muy importante y es de verdad ponerle cara a esta problemática la defensoría viene haciendo un trabajo muy fuerte en lo que son listas de espera y hemos ido a estamos yendo a todos los hospitales del país en el hospital de San Vito en San Vito estuvimos ahí y en emergencias estaba inspeccionando el hospital y hablando con la gente con los pacientes me encuentro una mamá que estaba sentada a la par de una camita donde estaba su hijo que podía haber tenido unos 5 o 6 añitos y estaba tapado con una cosita como blanca arriba como pero alzadita entonces le digo ay señora cómo está porque hablando con ella ella se me se me ataca yo era pero me vuelve a ver para ella y me dice no es que mi hijo fue violado entonces recordemos que esto no es solo de chiquitas de niñas también de niños y este chiquito de 6 años por supuesto uno el corazón se le hace así y ya le ves una cara y decís esto no puede pasar entonces es un compromiso social es un compromiso de cada uno de los que vivimos en nuestro país de que esto no puede pasar listo muchas gracias Catalina Crespo defensora de los habitantes Jonathan Lewis de la UNICEF a Sadie también que nos ha acompañado del hospital nacional de niños por esta participación hacemos una pausa y ya venimos ¡Gracias! Gracias.